¡Catch en el cuadrado del Luna Park! Un espectáculo que atrae y emociona a verdaderas multitudes. El Capitán Jack enfrenta al famoso Caradajean, que dicen que es más peligroso que poner el dedo en un cable de alta tensión. Claro que esto el Capitán Jack lo toma con pinzas y no se quema. Así vemos cómo el logro del torneo internacional de Catch pasa las manos. Jack ha patentado este medio práctico de dar masajes y él mismo dice que con su método uno se cura en dos patadas. Claro que lo de las patadas más tarde o más temprano Caradajean se lo cobra. Y ahora él dice como en el proverbio, ojo por ojo, diente por diente y nariz por nariz. Hasta ser fotógrafo tiene sus inconvenientes con atletas de tan buen físico y tan malas costumbres. Al final es Caradajean quien impone su extraordinaria fuerza y se muestra vencedor teniendo bajo sus plantas al pobre Jack, cuya opinión sobre Caradajean no podemos reproducir.